Encantado de estar aquí en este congreso y el tema mío y de despedida serían algunas causas relacionadas con declive cognitivo y envejecimiento que puede aparecer por los años y que nosotros, en el concepto de la medicina ortomolecular medicina integrativa, podemos ayudar a yo no diría tanto a revertir pero sí a frenar o retrasar ese declive cognitivo y ese riesgo de demencia que puede aparecer por los años A partir de los 30 años comienza un envejecimiento marcadísimo A partir de los 30 años comenzamos a tener lo que llamaríamos una atrofia cortical que sería una disminución de la línea de la corteza cerebral y eso estaría relacionado íntimamente con esas pequeñas pérdidas de memoria o dificultad de concentración que podríamos tener nosotros A partir de los 30 años comienza a tener exactamente un aumento de calcio, por ejemplo dentro de las células, dentro de las neuronas ese aumento de calcio dentro de las neuronas estaría relacionado también con una posible disfunción del ciclo óxido-nítrico, peroxido-nítrico y que lo que provocaría finalmente es una disminución de la síntesis de ATP que es la energía de la célula, la energía de las personas falta de la energía a nivel del sistema nervioso central Lo más importante también y es que avanza paulatinamente es la neurodegeneración la neurodegeneración estaría relacionada con un problema de neuroinflamación esa sería la causa principal de hecho, sabemos ahora que la inflamación crónica es una de las bases de la aparición de envejecimiento más rápido de lo normal aumento de riesgo cardiovascular, por ejemplo, también pero está relacionada con un envejecimiento cerebral demencia y aparición de patologías neurodegenerativas como puede ser Alzheimer o como puede ser Parkinson, por ejemplo Las causas también son variadísimas por las cuales aparece la genética es importante también la forma de alimentación también contacto durante nuestra vida con virus, bacterias la forma de alimentación influye también en el proceso de deterioro o declive cognitivo El tabaco, el alcohol, el poco ejercicio favorecen que haya un aumento de riesgo de demencia o de pérdida de declive cognitivo Nosotros tenemos una capacidad en este momento a nivel de los suplementos nutricionales de potenciar la actividad cognitiva nuestra de frenar el declive cognitivo y al mismo tiempo de mejorar la calidad de los pacientes Algunas veces lo que conseguimos lógicamente y lo más importante es mejorar la calidad del paciente mejorar la calidad de vida, la calidad de la memoria o la calidad del cerebro de los pacientes Hay una serie de causas que pueden estar relacionadas y que hay que tener presente por ejemplo, las lesiones oxidativas Sabemos que el cerebro consume nada menos que el 80% de la cantidad del oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo y que eso lo que nos permite es que haya un exceso de oxidación o puede haber un exceso de oxidación por los años a nivel del cerebro y ese exceso de oxidación favorece la neuroinflamación y favorece el declive cognitivo estaría relacionado con un proceso de envejecimiento cerebral, por ejemplo La inflamación crónica la inflamación crónica mantenida o inflamación de baja intensidad en cualquier parte del cuerpo desde un simple proceso inflamatorio o de la boca, por ejemplo o un proceso inflamatorio en alguna otra parte de nuestro cuerpo puede inducir que haya un aumento de citoquinas inflamatorias que puedan pasar fácilmente a la barrera hematoencefálica y que puedan permitir una inflamación a nivel cerebral una neuroinflamación cerebral estaría relacionado con procesos de envejecimiento envejecimiento cerebral riesgo de demencia también al mismo tiempo El fibrinógeno lo hemos utilizado siempre como un marcador vascular como un marcador de aumento de microcoagulación aumento de viscosidad en la sangre y aumento de inflamación vascular pero ese aumento de inflamación vascular ese aumento de viscosidad sanguínea y ese aumento de riesgo de formación de microcoágulos va a permitir la formación de microcoágulos o aumenta el riesgo de formación de microcoágulos en el cerebro y que va a permitir aumentar el riesgo de tener demencias, por ejemplo, también la hemocisteína es otro marcador la hemocisteína siempre hemos hablado de ella como riesgo cardiovascular independientemente de otros marcadores de riesgo cardiovascular pero sobre todo es muy importante a nivel de riesgo de trombosis cerebrales eso es lo más importante quizás sea más importante a nivel de riesgo neurológico que de riesgo como tal cardíaco entonces la hemocisteína nos sube en el organismo por los años pero también nos sube si tenemos un déficit de vitaminas del grupo B y que la toma de vitaminas del grupo B puede prevenir el proceso de degeneración cerebral puede disminuir el riesgo cardiovascular y puede disminuir el riesgo de problemas de microtrombos o trombos a nivel cerebral por lo tanto si la hemocisteína se encuentra elevada sería un riesgo de tener riesgo de demencia la hipertensión arterial estaría relacionado lógicamente con aumento de riesgo de presión a nivel de las arterias cerebrales rotura de las arterias cerebrales y aumentaría el riesgo de demencia la diabetes y la prediabetes y la resistencia a la insulina todo eso está relacionado también con un proceso de vasculitis de inflamación vascular y aumentaría el riesgo de tener demencia el envejecimiento y la obesidad son dos factores típicos relacionados con la demencia dado que la cantidad de neuronas que van muriéndose por los años no acaban de regenerarse y por lo tanto cada vez tenemos menos cantidad de neuronas con capacidad de aumento de riesgo de demencia al mismo tiempo también metales pesados que podemos hablar del mercurio que podemos hablar del aluminio dos metales pesados que son extremadamente neurotóxicos que provocan lesiones a nivel de las neuronas nuestras y la muerte de las neuronas el aluminio una de las funciones que tiene es tóxico es neurotóxico y aumenta la oxidación del hierro en las neuronas entonces ese aumento de oxidación del hierro en las neuronas va a provocar que tengamos más aumento de riesgo de tener demencia como tal el hipertiroidismo es otra de las patologías que está relacionado con aumento de riesgo cardiovascular y aumento de riesgo de demencia también los antiácidos utilizados para el control de cuando hay acidez en el estómago provocan un envejecimiento de los capilares un envejecimiento del endotelio y ese envejecimiento del endotelio por una parte va a aumentar el riesgo normal cardiovascular pero también aumenta el riesgo de tener problemas a nivel neurológico favoreciendo aumento de riesgo de demencia y por fin el alcohol es el crack es una de las sustancias más importantes que se relacionan con patologías de la demencia tenemos opciones tenemos opciones naturales tenemos opciones en el concepto de la medicina integrativa para ayudar a frenar ese declive cognitivo que va a acabar con la demencia estaría desde la forma de alimentarnos nuestra estaría desde las recomendaciones básicas de ejercicio de dejar de fumar de no tomar alcohol pero también estarían los nutracéuticos los nutracéuticos son micronutrientes que son importantes no solamente para el cerebro sino para todo nuestro organismo tanto para mejorar el sistema inmunológico tanto para regular hormonas tanto para mejorar la actividad cognitiva el aceite de pescado es uno de los nutracéuticos más conocidos a nivel del cerebro si tenemos presente que el peso del cerebro en seco aproximadamente el 70% o el 65% depende de autores viene a ser de omega 3 eso ya nos da una importancia de lo que la importancia que tienen los omega 3 o los aceites de pescado a nivel del sistema nervioso central los polifenoles del té verde por ejemplo las antocianinas de ciertas verduras o ciertos frutos también las vitaminas del grupo B que ya hemos dicho anteriormente que son muy importantes para el control de la homofisteína también Q10 Q10 es ya incluso tiene cantidad de publicaciones la mayoría a favor algunas en contra o discutibles que nos dicen que bueno que sí que Q10 es importante para la prevención y tratamiento del Alzheimer y en otras publicaciones nos dicen que no tiene tanta importancia pero realmente como la demencia está relacionada entre otras cosas por la disfunción de las mitocondrias y como el Q10 al igual que la cetilcarnitina son importantes para un funcionamiento de las mitocondrias y que fabrican energía de forma adecuada tenemos que pensar que el Q10 es un antioxidante y que frenaría la oxidación a nivel del sistema nervioso central y que al mismo tiempo mejoraría la actividad de las mitocondrias el chingo biloba que podemos hablar es una planta que todo el mundo conoce que mejora la circulación del cerebro que mejora también la circulación global de la persona pero tratamiento para la pérdida de memoria tratamiento para los acúfenos para las moscas volantes por ejemplo con encima Q10 es ayuda es un tratamiento de ayuda en este caso también plantas como las huasgandas la bacopa las huasgandas sabemos que tienen eficacia igual o mejor que el donepicilo a nivel de los pacientes con Alzheimer por ejemplo frena la desmielinización que es una de las causas que aparece relacionadas con la demencia y favorece la remielinización al mismo tiempo y por otra parte la huasganda es una de las sustancias baratas y con buena actividad para frenar el declive cognitivo para frenar el envejecimiento cerebral para frenar el envejecimiento global de la persona dado que frena el acortamiento de los telómeros o retrasa el acortamiento de los telómeros que es la teoría más importante que ha hecho el envejecimiento por ejemplo de hidropiandrosterona está relacionado también es una hormona sexual masculina es una hormona madre que conocemos pero es una hormona que estimula la síntesis de testosterona y la baja de testosterona está relacionada con declive cognitivo también al mismo tiempo ácido lipoico resveratrol son sustancias que permiten mejorar la actividad cognitiva son sustancias que podemos utilizar y ahora haremos un repaso para ver un poco cómo podemos utilizarlas el aceite de pescado los fosfolípidos los efectos de la membrana celular son importantes y hay que mantener un equilibrio en el tamaño de la membrana celular para que permita la entrada de nutrientes y que permita la eliminación de toxinas hay que permitir la fridez de la membrana celular y eso lo vamos a conseguir con los omega 3 o el aceite de pescado los polifenoles y las antocianinas los polifenoles por ejemplo resveratrol que hemos dicho anteriormente tiene efectos se conoce siempre como anti-aging porque permite extender la vida mimetiza efectos genéticos o estimula la actividad o el crecimiento o la activación de genes relacionados con la parada del envejecimiento el reveratrol mantiene estable la placa beta-amiloide 40 que disminuye o que si disminuye se relaciona con un empeoramiento de los pacientes que tienen alzheimer es decir un proceso de demencia que el alzheimer sería la demencia más tipificada que conocemos nosotros el ácido alfa-lipoico cruza fácilmente la barra hematoencefálica es un quelante del hierro es un quelante del mercurio y puede movilizar esas sustancias para eliminarlas del cerebro bajando la oxidación a nivel del sistema nervioso central tendría un papel importante ayudando a proteger contra el alzheimer demencia y parkinson las vitaminas del grupo B ya hemos hablado que tienen una gran importancia se sabe que la vitamina B12 por ejemplo es importante para la síntesis de mielina y que su déficit estaría relacionada con déficit de mielina en envejecimiento cerebral también por ejemplo Q10 ya hemos hablado de ella habría que tomar 300 miligramos de coenzima Q10 para conseguir esos efectos protectivos a nivel de envejecimiento cerebral y la demencia la acetil carnitina mejor que la carnitina normal la acetil carnitina pasa mucho más rápidamente lo que sería la barrera hematocefálica llegando al cerebro la acetil carnitina es un dador de energía la acetil carnitina tiene un efecto similar a lo que sería el Q10 de conseguir que las mitocondrias fabriquen energía y con lo cual el cerebro nuestro funcionaría muchísimo mejor la acetil carnitina aumenta la eficacia de la neurotransmisión colinérgica estabiliza las membranas mitocondriales que eso es importante aumenta las defensas neurales antioxidantes y potencia el crecimiento neuronal la acetil carnitina hemos dicho que es mucho más efectiva que la L-carnitina que es lo normal que se utiliza el Gingobiloba que hemos dicho anteriormente mejora el fujo cerebral mejora la oxigenación cerebral tiene efectos sinérgicos con otras sustancias de apoyo cerebral como pueden ser las vitaminas del grupo B por ejemplo la fosfatidilserina por ejemplo que es importante la vitamina E y el ginseng del cual hablaremos posteriormente también la ex-wasganda ya he dicho anteriormente el efecto que tiene es una antiinflamatoria antineuroinflamatoria y todo lo que sea sustancia antineuroinflamatoria es lo que tendrá un efecto de protegernos el cerebro del envejecimiento del declive cognitivo y finalmente de la demencia el magnesio es poco utilizado es poco usado se utiliza más para problemas articulares realmente pero el magnesio es muy importante para nuestro cerebro el magnesio juega un papel importante porque regula el flujo sanguíneo a nivel del cerebro también favorece la detoxificación de sustancias como el alcohol por ejemplo ciertas drogas también al mismo tiempo mejora la circulación en los pacientes que tienen lesiones cerebrales agudas por ejemplo y ayudaría al control de las convulsiones también probióticos no solamente son para el intestino los probióticos son muy importantes para muchas patologías tratamiento de muchas patologías pero en este caso estaríamos hablando de un cerebro y mejoría el funcionamiento de la barrera hematoencefálica permitiendo pasar sustancias nutrientes antioxidantes que tendrían una actividad de mejorar la actividad cognitiva regulando el eje intestino cerebro ginseng es un mineral perdón ginseng es una planta que tiene una gran cantidad de funciones de ginseng sabemos poco o nos hemos quedado con poco pero ahora sabemos que ginseng son activos antioxidantes son antiinflamatorios son antiapuntósicos y son inmunostimulantes e inmunomoduladores al mismo tiempo son capaces de eliminar toxinas neuronales son capaces de retrasar la muerte neuronal también al mismo tiempo frenan la exitotoxicidad del glutamato disminuyen el aumento de calcio intracelular también disminuyen los radicales libres y disminuyen o mejoran los eventos apotósicos y con esto acabo la conferencia ha sido un poco rápida espero que les haya interesado gracias por vuestra atención disculpen el no poder yo contestar a las preguntas que pudieran hacerme y así Gracias por ver el video.